Un saludo cordial para toda la gente de Misiones, Chaco y Corrientes Por seguir tus pasos hoy siento esta pena que me está matando Ese amor tan grande que sentiste un día hoy se ha terminado Creo que la vida nos ha dado tiempo para comprobarlo Que esto ya es inútil, seguir insistiendo, ya todo es en vano Adiós, yo te digo adiós, porque ya no quiero tu amor Adiós, yo te digo adiós, que pena me da, pero será mejor Salpícalo, bar, yo sé que te gusta Por seguir tus pasos hoy siento esta pena que me está matando Ese amor tan grande que sentiste un día hoy se ha terminado Creo que la vida nos ha dado tiempo para comprobarlo Que esto ya es inútil, seguir insistiendo, ya todo es en vano Adiós, yo te digo adiós Adiós, yo te digo adiós, porque ya no quiero tu amor Adiós, yo te digo adiós, que pena me da, pero será mejor Adiós, yo te digo adiós, yo te digo adiós, que pena me da, pero será mejor